De serio y de buen porte, al señor que mismo le estoy cantando Sin mis seis y más aportes, cuando se iba para el norte, usaba el de su hermano Y así fue cantando una historia, buscándole para ir y para abajo Con el ríper en la bolsa, a todos los caballos se pasaba contestando De Juliaca a Anastasia, un poquito vino junto a sus hermanos Larga distancia se oía, donde invitaba la familia, se escuchaba saludando Mientras iban y venían, si generaban, iban a gastar y no Recuerdo los años, de llevar para las calles, como los regullaron Mientras se puso mal su padre, se fue no rompo a Juliaca Llegaron solo al despedido, ya no lo pudieron mirar Recuerdo que desde el 2005, ya no se quiso regresar Mi amor le dio por el destino, a ser una vida normal Che y en el 99, ya no se entreguió una muchacha Al estilo sin alguien ser, de bocas y de sombrero La enamoró y la visita, era para el rancho de la Alapara Ahí termina su conquista, y es cuando se copan ahora en el mundo El hombre que les menciona, no habla en su ambiente de sangre liviana A veces son sus iniciales, y con la hora de ser el mundo da su enseñanza Una fuente nuevecita, una siete nueve, lo que más me encanta Debe estar con su familia, eso no puede contentar, y es cuando no me va Porque esa vez es el destino, a dos personas se le llevó A su hermano y a su sufrido, me extraña mucho a los dos Más adelante le ha seguido, y ahora tiene un gran motor Con los que también vení, muchas veces los arregló Y ahora tiene un gran motor